Hola, mi nombre es Mar Díaz, soy cocinera Mumposina, dueña de los restaurantes, copropietaria de los restaurantes Amen Ramen y el Chino Dim Sum en Bogotá. Los quiero invitar al festival el 30 y 31 aquí en Santa Marta, Caribe Food and Room. Vamos a estar con Romparse y muchos otros cocineros degustando lo mejor de la gastronomía local. Los esperamos. Gracias.